...de la Cumbre África Suramérica, realizada en Malao, línea ecuatorial, el pasado mes de febrero. Por cierto, tuvimos la oportunidad de leer el último mensaje a un foro internacional escrito y enviado por el comandante presidente Hugo Chávez. Nosotros en esta cumbre se nos dio el mandato de constituir la secretaría, la cual ya hemos formalizado con la designación que hizo el presidente Nicolás, el partido de un embajador ante las Naciones Unidas, e igualmente una hoja de ruta para constituir el Fondo de Cooperación Solidaria entre África y Suramérica. Realizamos una primera reunión con el Grupo de Trabajo en junio de este mismo año en Caracas, luego hace dos días se hizo otra reunión del Grupo de Trabajo y hoy rendimos ante un grupo de cancilleres de Antoamérica del Sur como de África los resultados de todo ese conjunto de reuniones que se han hecho a lo largo del año. Hemos entregado dos documentos, un memorándum para la constitución del Fondo y una propuesta para la creación de la estructura de la Secretaría de Asas. Estos documentos nos van a aportar a la discusión, como se ha acordado, todos los países han reconocido y lo agradecemos, porque además es nuestro deber honrar la confianza que ellos nos dieron, el trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado al comandante Hugo Chávez para dar impulsos y utilizar las formas organizativas aprobadas por los jefes de Estado y gobierno para darle un cuerpo institucional a la Cumbre de África Suramericana. Este es el primer lugar donde nos encontramos transmitiendo, se va a realizar en minutos o próximamente una reunión entre los países del ALBA. ¿Qué se va a abordar allí? ¿Por qué realizar esta reunión justamente en este periodo de 1868? Bueno, ya es una costumbre que el Consejo Político del ALBA en el marco de los organismos multilaterales se reúne a su presupuesto político y a su posición frente a los temas más importantes de la coyuntura política internacional. En este caso, uno de los temas que ya ha sido manifestado por el presidente Nicolás Maduro, es, vamos a discutir las dificultades, los obstáculos, el permanente acoso al que son sometidos los países, especialmente aquellos que hemos escogido el camino de la soberanía de independencia para asistir a las naciones unidas y unidas aquí en Nueva York. Es importante reiterar que cuando nosotros venimos a Nueva York no venimos a una visita a los Estados Unidos, ni al gobierno de la Estados Unidos, venimos a un organismo multilateral del cual somos parte. Hay un acta constitutivo de ese organismo, el acta sede, que le da los privilegios, inmunidad a todos los jefes de Estado y los servidores públicos que vengan a reuniones dentro de la sede de las naciones unidas. Y creo que hemos, el presidente Nicolás Maduro denunció ayer y por lo cual finalmente este diosito no tuviera un conjunto de elementos que fueron complicados por su presencia aquí en la sede de las Naciones Unidas. Primero, la autorización del sobrevuelo en nuestro viaje hacia China sobre Puerto Rico. Luego, un conjunto de intentos de someter a interlocutorios para otorgar las visas a funcionarios del gobierno de la República Bolivariana, tal vez el caso del jefe de la Guardia de la Unión Presidencial, del ministro de Infarcho, del general Marriere, de la ministra de América Latina, de América Guerrero, interlocutor, o cuestionarios absolutamente infamantes, indignos, que por supuesto nos llegamos a contestar. Y posteriormente se otorgaron las visas. Pero ya el solo hecho de precondicionar las visas a una comisión oficial que viene a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no viene a Estados Unidos, sino a la sede de las Naciones Unidas, son elementos que tienen que ser ejecutivos efectivamente por esta organización. ¿Qué va a pasar con estas denuncias? ¿Usted podría entregar algún documento, Banto Balmún, al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede hacer? Vamos a presentar todo esto ante la comisión. Hay una comisión de Naciones Unidas que trata los asuntos referentes al tema de la asamblea y el financiamiento de las Naciones Unidas. Vamos a hacer un dosis de todo este conjunto de dificultades que se colocan no solo a nosotros, también el presidente Morales lo ha anunciado, lo ha anunciado el canciller patiño de la República de Ecuador y así los chocitos de África y del Medio Oriente. Vamos a plantear hoy aquí en la Alianza Boliviana para Nuestra América, algo político para ser discutido y valorado y robado si todos los miembros están de acuerdo. ¿Hablará usted de las Naciones Unidas? ¿Qué día, canciller? Bueno, hasta ahora está previsto todo, el día 10 de abril, el día 10 de abril, ojalá pueda ser regresar a nuestra patria lo más pronto posible, a seguir impulsando, bueno, la estabilidad política, el impulso, el desarrollo nacional, como forma parte también de mi teléfono, como vicepresidente político y como canciller de la República, podríamos decir entonces que la voz de Venezuela no la callará nadie en las Naciones Unidas. No la callará nunca nadie, nunca nadie, sobre temas especialmente sensibles, como los que estamos viviendo, sobre todo el debatir esto que ha reafirmado el presidente de los Estados Unidos, respondiendo al presidente de la Federación Rusa, la de Putin, que sí, 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 son un país excepcional. Entonces, excepcional, excepcional le permite vigilar los teléfonos privados de los presidentes de la República. Eso es algo que tienen que debatir las Naciones Unidas. Lo excepcional le permite decidir qué presidente permanece o no en el poder, y en consecuencia, implantando grupos terroristas para generar la desestabilización que luego justifica la intervención. Eso es un tema que Venezuela va a plantear, que ya hemos comenzado a plantear en todas las reuniones que estamos asistiendo, porque eran los temas que el presidente Nicolás Maduro venía a plantear con fuerza, con la misma fuerza, y el coraje que nos viene a ser los hijos de los libertadores de todo el continente suramericano, los hijos de Bolívar, los hijos del comandante Chávez. Tal vez por eso hicieron lo único posible para que Nicolás Maduro, nuestro presidente, no estuviera aquí. ¿Cuál es el miedo que tiene los Estados Unidos de escuchar la voz de Venezuela? Que el pueblo convence en hablar con voz de los pueblos libres, como decía Ali Primera. Y cada día más se escucha, no solo es Venezuela. Hemos escuchado la digna intervención de la presidenta Dilma López, de la presidenta Cristina Kirchner, del presidente Evo Morales, entre otros presidentes de América Latina y Caribeña, pero también de los países de África, de Medio Oriente. Nosotros no podemos volver y permitir imponente que se vuelva a la prehistoria, a la situación de las hordas violentas que, sobre la base de su poder militar, imponían el derecho de conquista sobre los pueblos. Estamos en pleno siglo XXI, hay un derecho internacional que respetar. Hay una nueva forma de ejercer la soberanía, el respeto a la soberanía de los países, que debe respetar cualquiera que sea, por lo más poderoso que esto sea. Muchísimas gracias, canciller, desde Nueva York. Gracias.